Representantes de 17 países de la Organización de Estados Americanos harán un recorrido por la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer de forma directa la crisis migratoria del vecino país, que está impactando negativamente la región, informó la Cancillería colombiana. El recorrido se realizará por las poblaciones Maicao y Paraguachón, en el departamento de La Guajira, la ciudad Cúcuta y el puente internacional Simón Bolívar, que es el puesto por donde más ingresan los venezolanos a Colombia. La visita que le harán a Colombia durante dos días, los embajadores acreditados ante la Organización de los Estados Americanos, es un paso adicional. Vienen esos embajadores que son bienvenidos a nuestro país a mirar sobre el terreno la magnitud de la crisis migratoria y esperamos que de esa visita y del informe que va en proceso de elaboración en la organización de los Estados Americanos, se desprendan más acciones tendientes a conseguir recursos que nos permitan hacer intervenciones de urgencia en los puntos más críticos que reciben el impacto de la crisis migratoria. En la visita participarán delegaciones de 17 Estados miembros de la OEA, Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. Esta visita es un paso de la mayor importancia en el fortalecimiento de la capacidad regional para hacerle frente a la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Según datos de la Organización Internacional de Migración, más de 2.300.000 venezolanos han abandonado su país en los últimos años. De ellos, cerca del 50% se encuentran actualmente en Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.